Ayer habló de algo muy interesante que fue el fraude patriótico en Chihuahua de 1986. Se le atribuye justo a Manuel Bartlett ser el operador de ese fraude. ¿Por qué no lo mencionó ayer? No, lo mencioné porque no venía al caso, porque la reforma lo subrayó. Yo hablé básicamente de cómo se interrelacionaron el PRI y el PAN y cómo actuaron durante mucho tiempo y sin actuando, de manera concertada. Todo esto vinculado al salinismo, de cuando se hace ese fraude, imponen a este señor Baeza, el 86, si era Manuel Bartlett funcionario del gobierno de la Miguel de la Madrid, ya tiene que responder. Por eso, yo sostengo lo que he sostenido siempre en cuanto a esto. Fue un fraude. No quiere decir que no haya ganado barrios. Barrio. 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 Terrasa. Sí. Nada más que no le metieron el acelerador de fraude. Es lo que pasó en Baja California. Y ganó. No quiere decir que no haya ganado. Nada más que no hubo la decisión de hacer fraude. Es lo que sucedió cuando Fox determina que no iba yo a ganar, que no lo iba a permitir. Lo ha dicho, pues. Entonces, todo el aparato operó con ese propósito. El gobierno, cada secretario, tenía encomendado a un estado. Se hizo la de comunicaciones que estaba encargado de Tamaulipas. Y se le graba una llamada, hablando con el gobierno de Tamaulipas, que ahora hasta no tienen preso. Hernández. Y se ríen. Porque le dice, se hizo la de la llamada. Oye, felicidades, dolor. ¿Te pasaste? Se utilizó una palabra. Pues, sobregiraste. Al día siguiente de la elección. Muchas gracias. Y el otro señor que ahora estaba preso, yo lamento, pues, porque yo no quiero que nadie padezca ni nadie sufra. No, estamos a las órdenes. Para servirles.